Blas de Leso y Olavarrieta ha sido el único marino invicto de la historia, el más grande de los estrategas militares navales. Teniente general de la Real Armada Española, murió en Cartagena de Indias el 7 de septiembre de 1741, hace 280 años. En su casa, que es la actual casona del Marqués de Valdehoyos, a los 52 años de edad, sin su familia, acompañado únicamente por su mayordomo. Su esposa, Josefa Pacheco, nunca viajó a Cartagena. Se quedó cuidando a sus seis hijos en el puerto de Santa María. Leso nunca pensó que iba a permanecer tanto tiempo en Cartagena, cuando zarpó de Cádiz el día de su cumpleaños, el 3 de febrero de 1737. Una mujer encinta y con cinco hijos muy pequeños, el mayor apenas tenía 10 años, no hacía esa travesía trasatlántica. Era una época en que un parto implicaba un riesgo muy alto para la vida, tanto de la madre como de la criatura. Hacía tan solo tres meses y medio, había logrado la máxima victoria militar de su carrera, cuando gracias a él y a otros dirigidos por él, los ingleses tuvieron que desistir de conquistar Cartagena de Indias y de paso renunciar a apoderarse de las colonias españolas de ultramar. Hace poco más de 20 años, Blas de Leso solo era conocido y apreciado de verdad en Cartagena de Indias, porque o hubo quienes se encargaron de desprestigiar su buen nombre o simplemente para el Imperio Español del siglo XVIII, fue más cómodo o mejor tener una sola versión oficial de lo que había ocurrido en la Batalla de Cartagena de 1741. Pero, ¿de qué murió Blas de Leso? Lo primero que hay que decir es que nada tuvieron que ver las heridas de la bomba que impactó en el Alcázar de la Galicia durante el combate por la boca chica el 4 de abril de 1741. De acuerdo con los síntomas descritos por algunos testimonios de la época, lo más probable es que haya muerto de tifus, que es una enfermedad que se transmite por los piojos, las pulgas y las garrapatas que portan algunos animales, pero que se pegan a los humanos cuando no hay buen aseo. Y recordemos que hace 280 años no había agua potable, por lo que esos bichos se acomodaban en la ropa de la gente y hacían francachela y comilona con la sangre del enfermo. Sin agua potable, con tantos ropajes y hasta pelucas, en ese clima infernal de Cartagena, pues los piojos vivían de banquete en banquete. En el peor momento de la enfermedad, la persona o se mejora y se recupera o entra en coma y muere. Blas de Leso solamente estuvo postrado en su cama al final de la enfermedad. El 6 de septiembre, o sea el día antes de su muerte, estuvo 11 horas en coma. Cuando reaccionó, como era un hombre muy religioso, aprovechó para confesarse, comulgar, recibir la extrema unción y disponer de algunas cosas que tenía pendientes. Un detalle muy importante para que ustedes puedan apreciar la calidad de la persona que era Blas de Leso. En una época en que los papás no estaban tan preocupados por la buena educación de sus hijos, él manifestó con toda claridad sus deseos sobre la educación y el futuro de sus hijos. Pero yo pienso que Blas de Leso no lo mató el tifu, sino la depresión. Y por esto se le bajaron las defensas. Porque el gran marino tenía un grave problema adicional. El virrey Sebastián Slava no solo no se lo soportaba, sino que como máxima autoridad de Cartagena de Indias, no quería compartir la gloria. E hizo todo lo posible por robarle su victoria, su prestigio y su honor. Y lo logró, manque, por tan solo 250 años. Blas de Leso se sentía maltratado por sus superiores. Tenía pánico de que se le exigieran explicaciones y hasta de llegar al extremo de que el rey lo despojara de su honor. La pérdida de todos sus navíos, que no fue responsabilidad de él, sino del virrey Slava, pero éste la hizo aparecer como una decisión tomada por Blas de Leso. La misma implicación de su propio mayordomo en el delito de contrabando, sobre lo que Vernon, para vengarse por la derrota que acababa de sufrir, le mandó las pruebas al virrey. Él sabía que Slava odiaba a Leso. El problema del contrabando del mayordomo fue que éste aprovechó su posición para meter una pequeña cantidad de mercancías sin pagar impuestos. Pero el hecho fue magnificado. Y se le dio más crédito al relato de Vernon ya derrotado que al del legendario Marino. Eso fue un golpe mortal para Blas de Leso porque para él lo más importante era el honor. Además, de acuerdo con documentos de su hijo mayor, Blas de Leso estaba agotado. Fueron dos meses durante la batalla en los que casi ni durmió. Venía de cuatro años de un trabajo muy intenso desde que llegó a Cartagena, en 1737 hasta 1740 que llegó el virrey. Entonces comenzó una terrible tensión porque Slava comenzó a desbaratar su trabajo que estaba basado en los diseños y valoraciones del ingeniero Juan Herrera y Sotomayor, a quien Leso calificaba como el mejor súbdito de la corona por su trabajo en las fortificaciones de Cartagena durante tres décadas. Y además, todo lo que había tenido que vivir y soportar durante toda su vasta y exitosa carrera militar. Con semejante tensión entre las dos autoridades de la plaza, esa batalla se ganó de pura chiripa. O porque la pelotera entre las dos cabezas del otro bando fue peor. Ese hombre estaba agotado, solo quería reencontrarse con su familia, pero las acusaciones de Slava se lo impedían. No podía salir de Cartagena mientras eso estuviera pendiente. Tal era el odio del virrey hacia Leso que el mismo día que murió mandó a un funcionario de su confianza para registrar todos sus documentos. Quería encontrar todas las pruebas posibles para desprestigiarlo más. Pero en especial el virrey sabía que Leso llevaba un diario que quería destruir para que la única versión de la batalla de Cartagena fuera la suya. Pero desafortunadamente no lo encontró. Man, que fue tan ruin el saqueo de los documentos que el capitán Obando, comandante de uno de los navíos de su flota, que estaba presente cuando llegó el teniente del rey a registrar todo y se indignó tanto que denunció el hecho. Pero, ¿dónde está enterrado Blas de Leso? El lugar exacto se desconoce y hasta el 2018 no se sabía nada. Pero se descubrió una carta de su hijo que está en el Museo Naval de Madrid en la que dice que los restos de su papá están en el claustro de Santo Domingo en Cartagena de India. El epílogo de esta historia injusta y triste es que Josefa, su esposa, murió a los 34 años, dos años después dejando seis hijos, el mayor de 10 años y la menor de 6, que fueron criados primero por su abuelo, el capitán Pedro de Leso, y después por su hermano mayor, Blas Fernando de Leso y Pacheco. Bueno amigos, hasta aquí esta triste historia sobre el final de la vida de Don Blas de Leso y Olavarrieta. Si te gustó, dale like. Pero cuéntanos qué fue lo que más te gustó sobre esta crónica y escríbenos abajo en los comentarios. Ayúdanos a compartir este video que lo hacemos con todo el cariño para ustedes. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la piel de las murallas de Cartagena y otro sobre la comida de la ciudad en el siglo XVIII. Ah, y si aún no lo has hecho, suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!